bien chicos vamos a concluir esta sesión de vídeos con un vídeo súper importante que estuve mencionando sobre los futuros artefactos a 4.6 que es algo que ya pasó en los 3.6 de genshin y que obviamente terminó el ciclo de artefactos de la región de sumer y en este caso va a terminar el ciclo de la región de fondo a 4.6 para venir dos artefactos los cuales van a estar relacionados con las precargas electrocargados recuerden que sobrecargue fuego y electro y en el caso de electrocargados electro y agua así que chicos yo quiero comentar vayan preparando sus personajes no vayan sacando sets para navia la navia para arlequino para clorinde y para seguir guay esperemos un poquito para aquellos personajes que vengan en estas condiciones no saquemos sets puede hacer que aún no han sacado un set para el personaje se llama d de chevy o chevrius y aún no han sacado no están seguros de qué se sacar aguantémonos un momento porque en la 4.6 va a venir el que va a ser para sobrecarga no sabemos si va a ser el soporte si va a ser de daño pero por lo pronto supongo que va a ser de daño pero puede terminar en un personaje de sobrecarga haya relacionado a la relación pero a la reacción de cargamos hacer fuego y electro o en su caso el otro set que lo vaya a acompañar de un personaje relacionado con el agua y el electro que tengamos mucho cuidado con eso y ya para terminar este vídeo porque tampoco se lo voy a hacer largo no hay mucho información algo que van a venir eso y hacia dónde se van a orientar lo cual me parece bastante bien porque no hay una orientación específica a estas dos partes bien vamos con la última formación de esta serie de vídeos y cuándo va a ser la release de columbina en natlan vale un tema que mucha gente ha estado hablando y no solamente va a ser columbina vale probablemente aquí ya sabemos que va a venir también este otro personaje que se me pide el nombre capitano y también se escucha o se suena el nombre de sandrone el nombre de sandrone ya se sabe que es un personaje que investiga tecnología antigua de robots y con lo cual ya lo vimos relacionado con una de las últimas misiones de genshin donde había un robot que tenía inteligencia artificial al final terminó siendo el pájaro o el tucán o canel el nombre ahorita no es un tucán albatros se murió el nombre el del pájaro este que tiene él la bocha en la en la boca entonces que está en el pájaro de vapor que básicamente es el periódico de este de cómo se llama de fontaine entonces ya descubrimos que él estaba detrás de esa inteligencia de ella y no quería meterse con nosotros esos tres nombres suenan nuevamente vuelvo a mencionar que este colombina yo no la esperaba para ahorita ese nombre me ha tomado por sorpresa igual me parece una buena sorpresa pero sí que me ha tomado bastante por sorpresa pero independientemente de eso ya se están sonando 33 personajes y por ahí vamos a agregar a uno más que no hemos visto en esta región es el doctor este de los patuis salió en un fondo número vale que obviamente se enfrentó a una gira que se me pide el nombre del doctor entonces son cuatro personajes y no sabemos qué pedo sabíamos que yo pensaba porque así funcionó en el caso de y nasuma cuando fuimos a sumeru logramos enfrentarnos al trotamundo y le ganamos en secreta en un fontaine iba a pasar algo similar pero bueno nos cambiaron la jugada nos pusieron a arlequino entonces yo espero me vuelvo otra vez con mi teoría yo quiero pensar que en esta región como una región agresiva por lo que sabemos por la por la raza de esta de venecia venecia venería no sé cómo se llama la salvadora de los esclavos de monstack y venerado en monstack pues es de esta raza que vive en atlán donde pues bueno sabemos que en atlán está dividida por varios pueblos que esto es bueno es teoría de tory craft en lo que quieras y que pues volvemos a ver un tema de resurrección con lo cual si tomamos también es el tema de resurrección todo el mundo está diciendo que no logren revivir a en este caso el personaje que nos estuvo jodiendo desde la 1.1 hasta la hasta que me la mató raiden es la bruja escarlata vale entonces pues ya son cinco nombres que sumamos a esta lista con lo cual tengamos previsión de que esto solamente nos está dando a notar que va a haber mucho movimiento en esta región sobre todo en la parte de los factores recuerden que ya le hemos arruinado al menos cuatro veces la región a los factores le hemos jodido todas sus misiones las pudimos en monstack les jodimos en mi yuve contando a todos los como se llama los anhelantes de song lee les jodimos sin asuma quitándoles la isla de watatsumi y quitándole todos los recursos en asuma les jodimos sumeru porque jodimos a doctores básicamente no fuimos nosotros fue una gira pero también nos jodimos a le hicimos quitaron un patú y en este caso es trotamundos vale se lo quitamos o sea básicamente lo derrotamos nos derrotamos también a la bruja escarlata vale así ignora el nombre y pues básicamente también le jodimos todos los planes arlequinos hasta cierto punto y bien en todas las otras regiones nos quitaron las piezas de ajedrez como puede hacer la de 20 y la de song lee la de raiden la de la gira porque nadie la toque entregar y actualmente el dragón del agua regaló la gnosis de el agua con lo cual ya tienen 44 nos quedan tres creo que son la de fuego y la de quedan dos la de fuego y la de la de hielo entonces por ahí cuidado ya tienen un poder bastante complicado recuerden que las gnosis son el punto de unión entre los dioses entre comillas de ensign con las que viven en teiba así que cuidado no espero que realmente esto se dé porque obviamente el capitán no estaba ya y se daba a entender que iba a haber una guerra de hecho se dio a entender al final del arco de fontaine desde el arconte se va a entender que hay una guerra que se está librando en natlan no sabemos cómo vaya a ser esa guerra puede que sea algo similar a lo que pasó con raiden vale que era una guerra pendeja que tenía engañada raiden o más bien que armas a bien que a raiden tenía engañado a su comisión ya giro la cual pues bueno daba órdenes de destruir prácticamente a los de la isla watatsumi cuando realmente ellos no tenían culpa de nada y tan tan manipulados por los siempre buenos y agradables factores así que probablemente los factores estén incitando alguna tribu en esta región con lo cual pues bueno tendremos más informaciones no voy a extender más el vídeo porque son teorías realmente es bonito hablar de ello recuerden que usted puede dejarme su propia teoría y abajito en los comentarios pero sí que nos dicen que columbina va a venir probablemente en esta región como vendrán no lo sabemos sabemos que el jugador el bnjn 27 se dejó un mensaje en el cual dice que natlan una mentira una mentira ejecutada por la chica columbina por la chica columbia columbina en este caso así que básicamente natlan está bajo una mentira o eso se está dando a entender quién la estaba generando pues recuerden que también esta chica tiene cierta y se fluyó algún mensaje antiguo que esto me estoy acordando ahorita donde ciertamente columbina y arlequino al parecer tienen alguna relación antes pero como no es bien y han visto el romance entre chicas en la región de china de la vida real pues por ahí pues bueno tuvieron que cambiar esa parte de romance como algo de apoyo o que se quieren o buenas amigas etc que nada chicos dejó con esta teoría y en información de último momento y nos estamos viendo en otro próximo capítulo un fuerte beso un abrazo suscríbanse comenten compartan y si quieren comprar algo conmigo ya saben suscríbanse comenten y nuevamente compartan que yo leo todos sus comentarios nos vemos en la próxima